Hola chicos, yo soy Dai Hoy vamos a estar probando una mascarilla que recibí totalmente gratis Desde Influencer, ustedes saben que ellos mandan productos para testearlos Ustedes también lo pueden recibir, no hay muchos requisitos Simplemente suscríbanse que el link está en la cajita de información Esta viene en dos pasos, este es el primer paso que es como un formato de gel Debemos mezclarlo con el segundo paso que es en polvo Para como tal activar la mascarilla que tome la textura necesaria Para poder aplicarla en el rostro Así que pues eso es lo que vamos a estar haciendo Vamos a estar poniéndolo en un bol plástico Para mi creo que es bastante mejor Y bueno aquí como pueden ver la textura es un poquito densa Un formato de gel, nada del otro mundo El olor no es alarmante Tiene un olor como fresco, no es que sea sin olor Si tiene algo pero no es nada molesto Y ahora vamos a ponerle el polvo Que se lo vamos a estar poniendo bien en este paquetico azul Los dos son azules pero este es más completo El otro tiene como una forma de gota La presentación está bastante bonita Para mezclarlo voy a estar utilizando esta paletica plástica Que me vino igual en la misma cajita Esta cajita la pueden encontrar en Sephora Tiene un costo de 80 dólares Y trae para 4 aplicaciones Así que trae 8 sobres Porque son dobles Recuerden que tienen que prepararlo Uniendo dos sobrecitos Así es como queda Ahora la vamos a estar poniendo Se siente super fría Y una textura bastante como gordita Se va poniendo así como textura de goma Cuando se va secando Lo que vamos a hacer es ponerla por todo el rostro La mascarilla lo que promete es hidratar Reafirmar la piel Cuando la piel está perdiendo como elasticidad Entonces bueno Recomiendan este tipo de mascarillas Dicen que va a ser muy buena El precio siento que no es muy económico De hecho se vende en Sephora Pero la verdad es que la piel queda muy bonita Cuando retiras esta mascarilla Así que la estuve poniendo por todo mi rostro Y un poco riéndome con mi esposo Porque la verdad que No sé No es nada como que muy agradable al ver Pero bueno Hay que ponérsela Porque no siempre Todo es maquillaje Y belleza También hay que cuidarse la piel Y por lo general No es nada muy bonito Así la fui poniendo simplemente Por todo el rostro Se recomienda no tocar los ojos Así que mucho cuidado Si la van a estar poniendo Cerca del área de los ojos Luego que termines de poner la mascarilla Tienes que esperar Entre unos 15 y 20 minutos Para que ella se seque Para que haga su trabajo Van a darse cuenta De que una vez que se seca Casi no puedes moverte Porque se te mueve toda la piel Junto con la mascarilla Ya se secó Como pueden ver La puedes tocar perfectamente Que no se transfiere nada Es como una goma A la hora de retirarla Es muy fácil Sale casi completa A la hora de aplicarla Me gustaría haber aplicado Capa más gordita Porque cuando la capa es más finita Se vuelve un poquito más difícil De retirar Pero bueno Nada que no se pueda hacer Tengo otras aplicaciones Que hacerme Y espero que me salgan mucho mejor Traten de que no se una con los pelos Porque eso sí Duele un poquito Y bueno Así me quedó Después que termine de ponerla Me gustó muchísimo Así que bueno Si quieren saber más De esta mascarilla Les voy a dejar el link directo Donde se la pueden comprar O simplemente pueden leer Sobre esta mascarilla Espero que les haya gustado Muchísimo este videito Recuerden suscribirse al canal Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!